El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Está indicado como tratamiento de infección bacteriana, en vías urinarias, genitourinarias y en vías respiratorias. Se usa en combinación con otros en el tratamiento de granuloma inguinal, donovanosis, brucelosis, como tratamiento de ciertos tipos de neumonía, en la diarrea del viajero, enterocolitis, para tratar heridas infectadas, abscesos, biodermias, forúnculos, en el tratamiento de la pielonefritis y en cistitis, uretritis, prostatitis aguda y crónica, bacteriura asintomática, y como profilaxi de infecciones recurrentes, para tratar infecciones como la otitis media, sinusitis, farinquitis, amigdalitis, tratamiento de la bronquitis aguda y crónica, y en bronquiectasía. Es útil en infecciones gastrointestinales, enteritis, gastroenteritis, para tratar la salmonellosis, chigelosis y como tratamiento de fiebre tifoidea y paratifoidea. Se usa en pacientes inmunodeprimidos con neumonía, causada por neumocistis carini, y tratamiento de la toxoplasmosis, la nocardiasis, uten en infecciones de transmisión sexual, por gonocopsia, neisseria gonorrhiae, la media tracomatis, en el tratamiento de la osteomielitis, en infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámonos. Su uso prolongado puede provocar sobreinfección bacteriana o fúngica, diarrea y colitis pseudomembranosa. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido anemia, enfermedad del hígado, insuficiencia hepática e historial de porfiria, Si ha tenido enfermedad del riñón, insuficiencia renal, deficiencia de ácido fólico, malnutrición, este medicamento puede causar déficit de ácido fólico. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones y que no debería utilizarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento, no usar en discracias sanguíneas o en anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, no en insuficiencia renal o en insuficiencia hepática graves. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios, como malestar estomacal, vómitos, diarrea, fiebre o escalofríos, lesiones en la boca, moretones inusuales, sarpullido, picazón y dificultad para respirar, además de dolor de garganta, coloración amarillenta en la piel, color azul en las uñas, palidez y dolor de articulaciones, además de erupciones en la piel, neutropenia, disminución de los glóbulos blancos o neutrófilos. Gracias. 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 Gracias.